El hombre bestia, uno de los personajes principales del bando de Skeletor y también uno de los más populares y reconocidos en el mundo de Masters of the Universe. ¿Cuál es el origen de este personaje? Vamos a averiguarlo. El hombre bestia inicialmente en la primera biblia de Masters of the Universe por Michael Halperin era un astronauta llamado Beef Beastman y formaba parte de la tripulación de Marlena Glenn junto con Triclops e Eveline, quienes al caer en el hemisferio oscuro de Eternia mutarían y se transformarían en los guerreros malvados que todos conocemos. Este origen solo sería tomado en cuenta en un libro de Golden llamado New Champions of Eternia. En los minicómics, el hombre bestia nunca tuvo un origen. Solamente nos lo mostraban como el fiel lacayo de Skeletor. Al principio, en los primeros minicómics, Beastman fue coloreado totalmente de rojo, pero esto cambiaría muy rápido. En ellos nos hicieron conocer que el hombre bestia poseía gran fuerza, olfato y agilidad como la de un simio, pero poca inteligencia. Siempre al lado de Skeletor y un secuaz el cual Skeletor pasaba pisoteando. Sin embargo, siempre a pesar de todo, se mantenía a su lado. Supimos que las bestias seguían sus órdenes y era considerado el líder de ellas. El hombre bestia fue muy utilizado en los minicómics, pero nunca lo suficiente como para obtener un origen. Al entrar Filmation, estos empezaron a utilizar prácticamente las mismas características que se le había dado ya en los minicómics. Sin embargo, sí fortalecieron ciertas áreas en su personalidad y habilidades. Al igual que en los minicómics, el hombre bestia era el acayo principal de Skeletor, el que estuvo a su lado desde el principio. También era muy poco inteligente y seguía siendo pisoteado por Skeletor. En Filmation, el hombre bestia a pesar de estar siempre al lado de Skeletor estaba deseando traicionarlo y lograr obtener el poder para él. Lo pudimos ver controlando las bestias, esta vez utilizando telepatía. Una característica que se quedaría en el personaje hasta la actualidad. El hombre bestia era capaz de controlar todo tipo de criaturas a excepción de los dragones, como lo pudimos ver en el episodio de The Dragon Invasion. También pudimos ver que era capaz de controlar a Manifaces por tener parte monstruo. El hombre bestia fue muy utilizado en la caricatura y es uno de los personajes con mayor exposición en ella. Incluso logró aparecer en el último episodio donde veríamos a He-Man en acción, que sería en la caricatura de She-Ra en el episodio llamado Assault on the Hive. A pesar de tanta exposición, nunca tuvo un episodio dedicado a contar su origen. Durante los ochentas fue un personaje muy utilizado en los diferentes medios como en los libros e historietas, pero todos prácticamente de la misma forma. Hasta incluso en la película este logró aparecer como uno de los mercenarios de Skeletor. Nada más que en la película el hombre bestia no hablaba ni logramos verlo utilizar sus poderes de control sobre las bestias. Al llegar Masters of the Universe 2000X, ellos simplemente reforzaron las características del hombre bestia ya establecidas desde los ochentas por los diferentes medios. Prácticamente era el mismo personaje con los mismos poderes. Incluso respetaron las habilidades que Filmation le había dado, como el control de las bestias menos a los dragones, y también su capacidad para poder controlar telepáticamente a Manifaces. En la caricatura tuvo muchas apariciones, pero no obtuvo un origen. Simplemente nos hicieron saber que él ha estado con Skeletor desde que él era Keldor durante la guerra conocida como el Great Unrest. Pero eso no fue todo para el hombre bestia en esta era. Aunque la caricatura no le dio un origen, en los cómics sí, en la saga conocida como Icons of Evil. En este cómic vemos como un joven Keldor anda en búsqueda de un nuevo aliado, alguien salvaje y dominante. Un shaman en las islas Berserker le muestra al hombre bestia Keldor y le dice que él se volverá uno de sus aliados en el futuro. El shaman, también una vez que Keldor le paga por sus servicios, le regala un incremento de poder temporal a Keldor para utilizarlo en su viaje. Mientras que Keldor busca por la isla, éste se topa con una aldea donde una aldeana le ofrece algo de beber a Keldor en su choza y éste accede. Una bestia celosa se lanza contra Keldor para matarlo por tratar de quitarle a su mujer. Keldor se empieza a enfrentar con esta bestia, pero durante la pelea, alguien mata al rival de Keldor antes de tiempo. Ese alguien era nada más y nada menos que el hombre bestia. Keldor le comenta al hombre bestia que él será una gran adición a su ejército. El único problema es cómo logrará controlarlo. Esto enfurece al hombre bestia y empieza a luchar contra Keldor. Ambos luchan fuertemente el uno contra el otro, pero Keldor subestima al hombre bestia y por poco éste termina matándolo. Keldor fue salvado gracias a que unos soldados lograron adormecer con unos dardos al hombre bestia quien iba a ser llevado ante el rey como platillo principal. Los soldados también deciden llevarse a Keldor para que sea el postre del rey. Ambos son metidos en prisión esperando ser servidos como comida para el rey Trinok. Keldor le ofrece al hombre bestia una vez más que se una a él o de otra forma morirá. Él pide que escoja si unirse a él y vivir o quedarse ahí y morir. El hombre bestia y Keldor unen fuerzas y escapan de la prisión matando a todos los guardias. Al tratar de salir se equivocan y salen por una puerta que los lleva a la arena de combate del rey Trinok quien ordena a sus guerreros matarlos. Una vez más Keldor y Bisman unen sus fuerzas para matar a todos los guerreros en la arena. Al ver esto el mismo rey Trinok se lanza a la arena para acabar con ellos pero Keldor utiliza el poder que le había dado el shaman para matar fácil y fuertemente al rey de las islas Berserker. Ambos logran escapar mientras los súbditos del rey están en shock al ver a su poderoso rey sin vida. Gracias a esto ponen precio sus cabezas y ordenan cazarlos. Keldor una vez fuera de la arena le comenta al hombre bestia que ya no tiene opción ya que con su rey muerto y toda su isla natal cazándolo ya no puede llamar a ese su hogar. Solo le queda una opción, curar lealtad a Keldor y unirse a él. El hombre bestia concientiza su realidad y termina uniéndose a Keldor. Y es así mis amigos como el hombre bestia fue el primero en aliarse con Skeletor. Al entrar Masters of the Universe Classics, ellos como siempre utilizaron los diferentes datos de otros medios para crear un nuevo origen. En Classics el hombre bestia era conocido como Rakuil Rakaz, un exiliado de la jungla de los Sarmientos quien en su juventud contaba con la piel completamente roja. Rakuil se unió a Keldor tras una revuelta en las islas Berserker y como otros de su raza, cuenta con la habilidad de controlar bestias y monstruos. Motu C hizo ver al hombre bestia menos especial al hacerlo ver como si sus poderes fueran comunes en su raza, quitándole los atributos que lo volvían único en los rangos de Skeletor. Esto era algo que las biografías de Masters of the Universe Classics solían hacer, que era restarle valor a los personajes, en vez de fortalecerlos. En la era moderna de DC Comics, el hombre bestia prácticamente se mantuvo igual que en sus versiones pasadas. Simplemente hay dos momentos dignos de mencionar. El primero es que en un cómic este se ve atrapado junto con Trapjo en una explosión causada por un artefacto instalado en el visor de Triclops, y no se sabe si murieron o sobrevivieron. Y la segunda es que en una visión de un posible futuro, vemos al hombre bestia como segundo al mando de un tirano rey He-Man. Como ven mis amigos, el hombre bestia ha sido uno de los personajes más consistentes a través de los diferentes canons de Masters of the Universe. Prácticamente siempre es representado de la misma forma. Vamos a ver que le depara el futuro a este personaje en las nuevas entregas de Masters of the Universe. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima.